Vámonos con el humito de la Liga MX porque hay nuevos rumores y también estamos viendo más humito blanco en diferentes clubes muchachos con fichajes oficiales En humito, eh, Pacheco yo creo, Diego, el Puma Chávez que es un atacante mexicano de 25 años fue echado por el Necaxa y fue por haber dado positivo por andar echándose sus churritos de María Por otro lado, humito blanco porque es oficial, los rayos también anunciaron a Oscar Millán, delantero de 18 años y Alejandro Sendejas, volante de 22 años como nuevos fichajes Víctor Mañón volverá a tener oportunidad de mostrarse en el máximo circuito pues va a jugar con los bravos de Juárez en el torneo Guardianes José María Basanta, que es integrante de la selección argentina que llegó a Brasil 2014, aseguró este viernes que está agradecido con rayados de Monterrey pues se retira y ahí fue el equipo en el que más tiempo permaneció Y ya con esta salida muchachos, rayados busca su relevo, las opciones que tienen son Ventura Alvarado y Nicolás Freire Puma sigue buscando sacar dinero de donde pueda y ahora han revelado que están dispuestos a escuchar ofertas para la compra de Carlos González El Morelia Morado, o sea el Mazatlán FC, sigue insistiendo en el fichaje de Rubén Zambuesa aprovechando que la América está dudando sobre si se lo llevan a Cuapita la Bella o no Víctor Malcorra sigue tranquilo por la libre viendo quién le va a pagar el sueldo que él desea Hasta el momento se sabe que hay tres equipos interesados en él, Pachuca, pero no le llega el precio, los bravos de Juárez y Mazatlán también están negociando ahí Se acabó la oportunidad de la MLS de fichar gracias al Chaquito Jiménez muchachos, Cruz Azul renovará el contrato de nuestro chavo y lo hará por tres añotes más, o sea que lo va a tener hasta el 2023 Y a ver si no le trunca esto también el pase a Europa Como la ven muchachos, más sumito blanco en la liga de todos nosotros, más rumores porque están a la orden del día y varios jugadores están saliendo de sus clubes y dejando huecos importantes así que habrá más movimientos ¡Suscríbete al canal!